En primera instancia a celebrar que se va a empezar a fabricar en la Argentina la Sputin, lo cual es una grata noticia. Va a ser el primer país en América Latina en tener este logro que es sumamente importante no solo como país, sino también para, como dije anteriormente, toda América Latina porque esas dosis van a ser algunas destinadas a nuestro país y el resto también para poder exportar. Por otro lado, salieron créditos para casas propias. Es un programa de Nación que incentiva todo lo que es relacionado con la construcción de viviendas. Se van a dar 65.000 créditos para refacciones y 22.000 para la construcción de viviendas, lo cual nos alegra porque va a incentivar en parte la economía y el trabajo de muchos argentinos. Otra gran noticia fue la modificación del impuesto a las ganancias, donde más de un millón de argentinos van a dejar de pagar dicho impuesto. Y la semana pasada tuvimos una reunión con el Ministro de Hacienda y Finanzas, virtual por supuesto, Pablo López, que nos comentó un poquito la situación que está atravesando la provincia de Buenos Aires y de los distintos impulsos que va a haber para el sector productivo, que sabemos que es uno de los sectores que más se perjudicó con esta pandemia. Esto se va a hacer a través de distintos motores o de distintos incentivos, algunos impositivos desde el área de ARBA, otros con créditos para inversiones, para producción, con bonificación de tasas. Todo esto va a ser financiado a través del VAPRO. Un impulso agrario muy importante con distintos también programas, impulso al trabajo, al mejoramiento de la producción. Y también un sector, un impulso importante al sector productivo más afectado, más vulnerable durante la pandemia. Así que celebramos todas estas medidas, tanto tomadas a nivel nacional como a nivel provincial. No quería dejar de mencionar que en el día de mañana se va a estar cerrando la inscripción para el potencial joven, que está destinado a chicos de entre 18 y 29 años, que tienen que anotarse en uno de los cursos de producción dictados por el municipio, que van a tener un beneficio económico, que espero sepan aprovechar y aprovechar la capacitación, que puede ser el inicio para que puedan tener su propio emprendimiento. Y también remarcar el tema de las becas Progresar, que también van a estar cerrando el día 30 de abril. Todos aquellos jóvenes que cumplan los requisitos, que puedan inscribirse, lo pueden hacer virtualmente o acercándose a las oficinas de ANSES. Quería comentar que también todos los concejales de los bloques Frente Justicialista Cumplir y Frente de Todos, se calculo que todos los que estamos sentados aquí estamos a disposición para todos los jóvenes para poder acercar las planillas de las becas. Y bueno, vamos a estar poniendo particularmente en Saldungaray algunos días y horarios para que lo puedan acercar directamente y nosotros traerlo a la ciudad cabecera. Y después quiero mencionar, hoy se cumple 35 años del aniversario de la Escuela Agraria, así que felicitar a toda la comunidad educativa. Estuve leyendo un poco su historia, que es muy linda con todo lo que pudieron ir logrando en estos 35 años y que hoy sea una escuela consolidada dentro del distrito y elegida por muchos de los adolescentes de Torkins y de localidades vecinas. Y también en el mes de abril se cumplieron 10 años de la creación del SENS. Ahí hago un punto aparte porque me siento muy identificada con todo lo que es la educación de adultos. El SENS 451 de Saldungaray se fue a pedido de la población de Saldungaray justamente que pedía una escuela de adultos. Fue gestionado o se hizo posible en la gestión de Gustavo Tranquez, que llevó adelante esta inquietud de los vecinos y fue posible y estamos orgullosos del SENS que tenemos. El primero de toda la región 23, el cual coordinó hasta hace muy poquito tiempo todo lo que fue educación a distancia de toda la región 23 y todo lo que fue fines también de la región 23. Así que bueno, orgullosos de tener la educación de adultos dentro del distrito, las distintas modalidades e invitar a los jóvenes y adultos que nunca es tarde, que poder terminar el secundario es un sueño que pueden cumplir y que todos los docentes que están trabajando en el nivel están más que preparados para acompañarlos en este desafío.